Deja que le den, deja que le den, deja que le den, deja que le den. Deja que le den, 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 deja que le den. Los hechos ocurrieron en la tercera etapa de la urbanización Leandro Díaz, en el sur de Valledupar. Según reportes, Mejía Montero fue arrestado luego de ser denunciado por un residente del sector. La policía intercedió para evitar que la comunidad tomara represalias contra él. La menor fue llevada a la clínica pediátrica Simón Bolívar para recibir atención médica y psicológica, mientras que las autoridades activaron la ruta de atención para proteger sus derechos, con la colaboración de la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En la audiencia de imputación, la fiscal 17 local, URI, informó que Mejía Montero fue capturado en flagrancia mientras intentaba cometer el abuso. Según la fiscalía, el acusado habría agredido físicamente a la niña cuando ésta se resistió a sus avances, incluyendo intentos de asfixia y otros actos de naturaleza sexual. Luis Javier Mejía Montero ha negado los cargos de acto sexual abusivo contra menor de 14 años. La audiencia para decidir sobre su medida de aseguramiento está programada para este miércoles en horas de la mañana. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.